Que te robaste conmiste, tu ojo de la gente por mis plantas Que te cubiste conmiste, tu ojo de la gente por mis plantas A la presencia de la tierra, a la presencia de Dios de paz A la presencia de la tierra, a la presencia de Dios de paz Te convirtió la señal esa que la madera, era mi paz Te convirtió la señal esa que la madera, era mi paz A la presencia de la tierra, a la presencia de Dios de paz A la presencia de la tierra, a la presencia de Dios de paz A la presencia de la tierra, a la presencia de Dios de paz A la presencia de la tierra, a la presencia de Dios de paz 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 A la presencia de Dios de paz